Buenas tardes amigos, el día de hoy nos encontramos en Comunfort y queremos documentar y queremos dar a conocer esta bonita tradición de Comunfort. Acompáñenme. Y vamos a pasar, ahorita vamos a pasar a ver y a que nos expliquen más sobre la tortilla tezana. Acompáñenme. Disculpe, ¿con qué lo pintan? La planta se llama Micle, es esta planta, la tortilla ceremonial, ¿por qué se le llama tortilla ceremonial? Ojo, la costumbre, los ancestros, eran para festejar cuando ya levantábamos nuestras cosechas, la planta, la planta, la llamábamos para bautistas, modas, cualquier evento. ¿Cuál queda de venta? Pero como era para el resto, para darles una expresión, la acostumbraban con el sello. Y hay sellos, que este es el sello de aquí de Comuncor, de Comacuero. Pero hay sellos que tienen la custodia, hay otros que es diferente. La cruz, ahora ya también están de la Virgen, de los remedios, o sea, pero es diferente. Yo traigo también lo de la cocina tradicional, que es la tortilla ceremonial. Y elaboro el mole, este es mi marca, mole Mari, también elaboro ahí en Jaludilla. Sí. Me gusta probarlo. ¿Y en dónde se compra el mole? ¿En qué establecimiento? Sí. Mire, todavía no tengo un local aquí, pero por el número, me contestan y aquí se los entrego a Comuncor. Tengo clientes que vienen a recogerlas aquí. El festival de la tortilla ceremonial está dedicado a esta emblemática tortilla, la salsa y el molcajete. Es un evento gastronómico que se desarrolla a medida de octubre, durante dos días. Cocineras tradicionales, artesanos, productores, danzas y grupos artísticos se reúnen. Las tortillas ceremoniales son una de las joyas culinarias del municipio de Comunfor, pues son patrimonio cultural gastronómico del estado de Guanajuato. Las tradicionales tortillas de maíz, durante su cocción en Comal, son estampadas con sellos de madera y con pintura natural, para ser utilizadas ritualmente en las ceremonias. Cada sello labrado tiene una estampa simbólica. Los sellos son de mezquite y algunos de ellos tienen más de 100 años, pues son heredados por generaciones. Para dar color se usa el muicle, una planta que deja una tintura morada, de la que se obtiene diversas tonalidades. La tortilla ceremonial otomí está asociada a la cosecha y tradicionalmente se sirve en los festejos de su santo patrono, como una forma de rendir respeto y gratitud. Los ingredientes para realizar la tortilla ceremonial son 1 kg de masa de maíz, 100 ml de agua, 10 gramos de sal, pigmento de muicle, pigmento de grana cochinilla y su preparación es trabajar la masa con las manos incorporando agua y la sal. La masa debe quedar suave y tersa, formar testales de entre 40 y 60 gramos aproximadamente, dependiendo del tamaño del sello. Prensar el testal para darle forma de tortilla o formarla con las manos. Pasarla al comal, dejando coser de 40 a 50 segundos, retirar del comal y marcar con el sello que debe tener el pigmento. De lado crudo, la tortilla regresará al comal y continuará su cocción. Dar la última vuelta para que se infle, retirar el comal y presentar el sello. El sello se entinta con un olote fresco, choconoscle, cocido o una brochita. Su nombre lo dice la tortilla que lleva varias ceremonias, desde la cifra del maíz, la selección de semillas. La cosecha, sí, cuando estamos en el juego, preparándola. Dime, ¿por qué? Sí, gracias. De la tradición no sabemos cuántos años, solamente los sellos más antiguos tienen más de 100 años. Y hay sellos de imágenes de centros, de acontecimientos históricos aquí en el municipio. Este malcajete que estamos viendo parecería utilería, pero no es así. Está genuinamente hecha de piedra, imagínense, para tallar todo esto. Estas obras de piedra son pues para siempre. Hablando un poco más del muicle, las flores y los tallos se dejan reposar en el agua por 12 horas. Ponen a hervir el muicle en la misma agua por 20 minutos, a fuego medio. Retirar del fuego y dejar reposar por 24 horas. Lo que ayuda a tomar la consistencia espesa para evitar que se corra la tinta en la tortilla. Otra forma de obtener el pigmento es colocando las flores y los tallos sobre un comal. Al calentarse comenzarán a soltar el pigmento. Entonces se ponen en agua y se dejan reposar por 24 horas. Hasta aquí creo que esta transmisión de hoy, porque al parecer creo que mi estabilizador está fallando y se está quedando sin carga. Entonces síganme en Frijolito Vlogs para nuevas experiencias y nuevos lugares que visitar. Nos vemos hasta otro documental.